Novena al Santo Cura de Ars Día séptimo Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahuyentador del demonio, oh Santo Cura de Ars, los infames ataques del demonio que tuviste que sufrir, y las pruebas que te desalentaban hasta la fatiga, no te hicieron abandonar la sublime tarea de convertir las almas. Durante muchos años el demonio vino a interrumpir tu corto descanso, pero tú ganaste gracias a la mortificación y a las oraciones. Poderoso Protector, tú conoces bien el deseo del tentador por dañar mi alma bautizada y creyente. Él quisiera verme pecar rechazando los santos sacramentos y la vida de virtud. Buen Santo de Ars, ahuyenta de mí toda traza del enemigo. Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión, ruega por mí durante esta novena y especialmente por, mencione aquí en silencio, sus especiales intenciones. Continuamos con la novena. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, San Juan María Vianey, Patrón de los curas, ruega por nosotros y por todos los curas. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.